Mi siguiente invitado es el artista venezolano Orlando Urdoneta, con el que nos conectamos vía Skype. Él se encuentra en este momento en el aeropuerto de Houston, a punto de tomar un vuelo para la ciudad de Miami y nos va a regalar unos minuticos para conversar con él sobre qué es lo que está haciendo y por supuesto cuáles son sus próximos planes en otros continentes. Bienvenido Orlando, ¿cómo estás? Gracias Fiorella, muy feliz de estar contigo, un gran saludo para tu audiencia, para todo tu público, para todos los que nos ven y nos siguen. Claro que sí, nosotros felices también de este reencuentro después de tantos años de poder compartir este momentico contigo y aprovecha la oportunidad Orlando porque nunca te di las gracias públicas por todo el apoyo que mi familia y yo recibimos de tu parte cuando llegamos a este país hace más de 16 años, así que aprovecho la oportunidad de que todo el mundo conozca. Ese servicio es mi placer y mi bendición. Claro que sí, es que todo el mundo conozca al extraordinario ser humano que eres, que siempre tiene una mano para ayudar a los demás, dentro de los cuales por supuesto me incluyo. Orlando, cuéntame, hay muchas personas que por supuesto no hay un venezolano que no sepa quién es Orlando Herderita pero me gustaría poner un poco en contexto a todos aquellos que no son venezolanos y me quedo sorprendida cuando estaba leyendo un poco sobre los trabajos que has hecho. Tienes más de 50 películas, más de 30 telenovelas, innumerables obras de radio, innumerables obras de teatro. ¿Cómo se logra hacer tanto en una vida? Mira, hay un secreto, el más importante de ello, lo voy a contar aquí, ojalá que muchos anoten y lo guarden. Hay que cumplir 70 años o como yo que voy a cumplir 71 el mes que viene. Eso es muy importante. Eso es lo primordial. Pero vital para poder hacer todo eso. Pero es que es increíble porque en tus 70 años de edad tendrás más, tal vez más de 50 años dedicado a la vida artística pero definitivamente han sido 50 años en los cuales no has parado porque además de todo lo que he mencionado también eres artista plástico, analista político, eres comediante. O sea, ha sido increíble tu carrera. Es que el hambre da para mucho, mi amor. Hay que entrarle a lo que se presente. El análisis político que fue un accidente en mi vida, yo no me imaginé jamás hacerlo. No, yo tampoco me imagino como una persona que solamente verla de risa y te acomoda el día. Te entiendo. Este, pudiera asumir una posición seria para opinar sobre política. Pero, indiscutiblemente que, aunque tú lo llames un error, todo lo que hacemos en la vida son aciertos que nos llevan a posiblemente a otras cosas mejores. Todo eso te trajo acá a Estados Unidos luego de tu llegada. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Yo me gané la beca bolivariana desde el 2003. El gobierno bolivariano me becó en julio del 2003. Y entonces, pues, con riesgo de... Estaban tan entusiasmados con que yo aceptara la beca, de menos que si me quedaba me mataban. Entonces salí, llegué a Miami, viví el tiempo que vivía en Miami, todo lo posible fuera de Miami. Porque ahí en esa época, entonces yo vivía en República Dominicana, vivía en Virginia, vivía en Santo Domingo, perdón, vivía en Puerto Rico, vivía en Costa Rica. O sea, vivía en donde hasta que la vida me trae a Houston, que aquí me consigo con Ernesto León, con mi maestro de mis inicios, uno de los. Y entonces, pues, me volvió a agarrar para diez. Y me está llevando la mano para seguir produciendo cosas. Y definitivamente acabas de mencionar una etapa que pocos conocen de Orlando Urdaneta y es la etapa de artista plástico. Porque pintas, estuviste incluso exhibiendo y vendiendo tus cuadros. ¿Cómo fue ese transitar? ¿Todavía lo estás haciendo? Claro, claro. Bueno, eso fue accidental. Yo trataba de hacerle un fresco a mi hija en la habitación de su cuarto cuando iba a nacer. Y entonces, hoy tiene 24 años. Y entonces resulta que vino un amigo a la casa, el maestro Espinosa, Eugenio Espinosa. Y me dice Morela, la mamá de la niña me dice, ¿por qué no le enseña algo? Y yo, no, vale, ¿cómo le voy a enseñar yo a Ernesto eso? Sí vale, total, que mi cuñada, Vilma y Morela, insistieron. Y yo le enseñé mi cosa, ¿no? Era una locura, era una yegua roja con crines rubias y zapatillas de ballet, pero del tamaño de la pared. Y él entró y se le quedó viendo. Y me dijo, déjame aquí, dame un trago y déjame aquí. Se quedó como una hora. Cuando salió ahí me dijo, tú te tienes que tomar en serio la pintura. O sea, llamó desde allí a Ernesto León, a Ricardo Benahín y me aceptaron en el círculo de dibujo. El lunes yo estaba en el círculo de dibujo. O sea, que pudieron ver el artista plástico que había dentro de ti. Pero el artista plástico lo que estaba era aterrado, porque después que estoy en el museo de Sofía Inver, que es donde se hacía la reunión los lunes, me entero de que un asiduo asistente a esa broma es Pero León Zapata. Y yo estaba chorreado, porque yo no le había dicho nada a Zapata. Y yo hacía un programa con Zapata todos los días. Bueno, toda una institución en materia de... Pero imagínate, además de círculo de Zapata, que yo estaba pintando. Me parecía una grosería. Total que bueno, ese día no fue el martes, el miércoles, el viernes siguiente. Yo no aguanté más y le dije, mira, Pedro León, te tengo que confesar a alguien. ¿Qué pasó? O sea que yo estoy dibujando, ¿no? Sí, yo sé que tú dibujas. ¿Ya te contaron? ¿Cómo que me contaron? Yo no te veo que dibujas. Si todos los días aquí en el programa rayas las hojas y así unas cosas. A veces hace unas cosas y cuando las botas en la basura, a mí me da angustia. Que tú botes eso. Yo me agiré. ¿En serio? Sí, vale. Bueno, ahí empezó, por supuesto. La relación se estrechó todavía más. Y entonces yo, que siempre le chupaba todo lo que decía, lo absorbía por completo. Me volví todavía más atento, si se puede. Entonces realmente tuve, de su parte, de parte, como te dije, de Eugenio, de Ernesto, de Jacobo Gordes, que me regaló unas clases magistrales increíbles. Entonces yo soy un privilegiado. Porque imagínate con los señores que yo tuve que aprender y hablar. Y yo he podido sumar entonces y perfeccionar un talento más a los que ya todos conocemos que tiene Orlando Ordeneta. Y que posiblemente todas aquellas personas que se encuentran en España van a poder próximamente disfrutar nuevamente de una de las obras de teatro que te llevó al estrellato Divorciarme Yo. Pero de eso vamos a estar conversando luego de esta corta pausa comercial. Mientras tanto, aprovecha un ratito, síguete comiendo tus papitas fritas. Mis papitas, por favor. Usted no se vaya. Volvemos enseguida conversando con Orlando Ordeneta. Y seguimos conversando con el queridísimo y recordado actor venezolano Orlando Ordeneta, que nos acompaña vía Skype. Él allí está comiendo en un pequeño receso que tiene mientras espera abordar un avión desde Houston hasta la ciudad de Miami. Y también nos está regalando, por supuesto, estos minuticos para hablar sobre su próxima presentación en el mes de diciembre, que será en Madrid, con una obra de teatro que se llama Divorciarme Yo, escrita especialmente para Orlando. ¿Por qué será Orlando? ¿Cuántos divorcios tienes? Yo solo cinco. ¿Solo cinco? Solo cinco. Está bien. Cinco divorcios y cinco hijos. Y todo esto me imagino que te da mucha propiedad para hablar sobre el tema. No, es que es el mismo texto, yo no lo he tocado. Yo no lo he tocado. A todas las amenazas. Pero nunca lo he hecho. Cada vez que empiezan a hablar, les digo, hey, te voy a poner en el próximo monólogo y se quedan tranquilos. Y ahí deciden, entonces, no es mejor, no, 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 sigo contigo y no me divorcio. ¿Por qué hablas de divorcio? Orlando, ¿qué crees? ¿Cuál es el mensaje principal de divorciarme yo? El mensaje principal con el tema del divorcio. Mira, el mensaje con el tema del divorcio, en serio, en serio, en serio, es que si la gente entendiera lo inútil que es discutir, podría ser tan feliz. Pero el problema es que para poder entender eso, para poder entender eso, la gente tiene que decretar en su vida la tranquilidad. Yo quiero vivir tranquilo o tranquila. Luego, no me voy a molestar por nada. Al punto de que, si esto no me sirve, de verdad no me sirve, me voy. Ya está, no funciona. Pero angustiado, aterrado y peleado no sirve. Entonces, ¿consideras que las personas que vayan a ver tu obra de teatro, posiblemente los ayude a motivarse, a quedarse en una relación o a definitivamente salir de ella? Sí, exacto, a definir, a definir, a definir. Yo digo que siempre que eso lo tienen que ver, los jóvenes, los viejos, la gente que está divorciada, la que no sea divorciada, la que está pensando en divorciarse, la que nunca ha soñado, todo eso tiene que ver la obra. Hasta el que no se ha casado y posiblemente entonces... Bueno, ese es más rápido. Que guerra avisada no mata soldados. Claro. Pero me voy a tener que venir temprano porque tengo otro compromiso teatral de un proyecto diferente, el 8 de diciembre, en otra parte. No puedo hablar nada de eso, pero tengo que ir, que no es tampoco Estados Unidos, ni es Europa. Ya, ¿y estás trabajando en algún otro proyecto, en televisión, en radio? Estoy haciendo mi programa diario, volví a hacer el almorzando, que lo había dejado hacer, lo estuve desde hace como un mes, estaba haciéndolo desde hace un año y algo. Lo dejé de hacer y ahora volví este lunes y lo hago todos los mediodías del horario central de aquí, de Texas, a las 12, y está, por supuesto, en mi Instagram, pero ya va a estar en un montón de plataformas. Estamos hablando de eso con una gente que se dedica a esas cosas y estamos buscando, por supuesto que sigan creciendo, es un poco eso que están haciendo ustedes. Y las personas que quieran ver tu programa, ¿es un programa de radio? Es un programa como de radio, no es un programa con imagen, con esto, pero es Instagram. En Orlando Urdaneta, tienen que entrar a Orlando Urdaneta Official, que es oficial con doble F en inglés. Orlando Urdaneta Official, y ahí está mi programa todos los días a mediodía. Y a través de tus redes sociales, además de tu programa, también compartes con las personas que te siguen algo de tu vida. Pero claro, a la gente que me sigue por Instagram, yo le contesto, le hablo, pongo cosas en Twitter, pongo cosas en Facebook. A veces el programa lo hago también por Facebook, pero básicamente Instagram. Ok, que de todas maneras, si las personas quieren mantenerse el día, sobre cuáles son las fechas, porque también tienes programada hacer una gira por acá, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, o de donde quiera que te llamen, a través de tus redes sociales, a través de tu cuenta en Instagram, en Orlando Urdaneta Official, la gente puede mantenerse al tanto y al día... Ahí en mi bio, en mi bio, en mi biografía, está una web y un teléfono para arreglar todo lo que quieran hacer con la obra y conmigo, con alguna presentación. ¿Qué quiere, Orlando, que la gente y el público venezolano sepan en este momento de ti? Bueno, no. Yo lo que quiero es que el público que vive aquí sepa que vivo en Texas, que muy poca gente lo sabe, y que eso me ayude a que crezca la popularidad del programa, y sobre todo que crezca en mis redes para las presentaciones personales. Quiero hacer eso, quiero hacer lo de los chistes, todo eso. Mi batería nos empieza a votar del programa. No, no te preocupes, no te preocupes que ya nos estamos despidiendo, pero hay que agradecerte a ti de compartir estos minutos con nosotros. Sigan a Orlando Urdaneta en sus redes sociales. Siempre te hemos querido, el público siempre te ha apoyado y estoy completamente segura de que te va a seguir apoyando y te va a ir súper bien en todos tus proyectos. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias, amor. Saludo. Abrazo, Carlos. Gracias también a la coordinadora de Talentos, Marisol Morales, por haber hecho posible esta entrevista. Si a usted le gustaría conversar conmigo en este espacio, puede contactarla a través de sus redes sociales, arroba Mariteatro al Día. Vamos a la pausa, regresamos en solo minutos. Gracias. 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 Gracias.